Muchas gracias Presidente, compañeros, diputados, diputadas, ciudadanos del Estado que nos escuchan, medios de comunicación. Últimamente, y me refiero a decir últimamente a los últimos días, hemos visto en el Valle de Toluca de repente mucha obra pública y creo que a todos nos parece bueno que haya obra pública, pero cuando la obra pública es desordenada y cuando la obra pública se hace toda en un mismo momento, lo único que se genera es un perjuicio a la ciudad. Y es el caso de que tenemos el Valle de Toluca como si fuera una ciudad recién bombardeada. Tenemos calles levantadas por todos lados y nuestras principales avenidas, tanto Paseo Toyocan como Vialidad Las Torres, se encuentran en obra. Lo que ha ocasionado que la mayoría de los habitantes de esta metrópoli hayan incrementado el tiempo de traslado hasta en dos horas, en traslados que de manera normal eran de 15 o 20 minutos. Es por ello que pido de esta soberanía que exhortemos al titular del Ejecutivo para que a través de la Secretaría que considere necesario, se pongan a estudiar un poquito de planeación y se coordine a las empresas encargadas de los PPS, de las Vialidades Importantes, para que hagan el trabajo que tienen recomendado bien hecho. No estamos en contra de que haya obra pública. Sí queremos que la haya, pero que la haya de manera planeada, de manera ordenada y un punto muy importante, que le informen a la ciudadanía, desde antes de empezar la obra, cuándo empezará y cuándo terminará esta. Porque los habitantes del Valle de Toluca de repente van haciendo su recorrido habitual y se encuentran con que la avenida o la calle por la que pasaban todos los días ya está cerrada, sin ningún aviso previo. Por eso solicito un punto de acuerdo en donde se exhorte al titular del Ejecutivo del Estado a que exista una adecuada planeación de las obras públicas en Vialidades del Área Metropolitana del Valle de Toluca y se comuniquen con oportunidad a la ciudadanía. Le pido, señor Presidente, que el texto íntegro del punto de acuerdo y su exposición de motivos formen parte de la Gaceta Parlamentaria y del Diario de los Debates. Muchas gracias. 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 Gracias.